La confesión íntima de Gastón Sofriti sobre su novia, cuando Steffi duermette. Gastón Sofriti y Steffi Roidman se conocieron durante los rodajes de la ficción de Canal 13, Simona, donde justamente eran pareja. La ficción se volvió real y ahora son una de las parejitas más adoradas de la farándula. Ambos fueron invitados al living de Cortá por Lozano, donde dieron detalles íntimos de su romance y revelaron muchos secretos del otro. ¿Qué es lo más lindo que tiene Sofriti? le preguntó Maju Lozano a la modelo. Gastón tiene muchas cosas. Es muy compañero, muy buena persona y muy buen novio. Me cuida un montón, me ayuda y aprendo mucho de él. La verdad es que me baja a tierra, ¿no? Llego a su casa y estoy en paz y tranquila, respondió Steffi con una gran sonrisa. Luego fue el turno del galán de responder la pregunta. Ella tiene muchas cosas. En la cama, estás y grisa, en tu alma, a un tosito, en el club. Es una persona muy humana ante todo, súper simple y divertida. Que eso para mí es clave y fundamental, ¿eh? Arrancó contando. Debe hablar con ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Y reveló, entre risas, se ríe hasta cuando duerme. Real es lo que estoy diciendo, por ahí dormida hace ja ja ja. Un poco te asusta eso. Es tremendo. Me he despertado con mi propia risa. No sé ni qué soñaré. Por las dudas no digo. Igual, a veces sueño con chistes de amigas, tengo en mi cabeza chistes y me río pensando que estoy despierta. Anda a saber qué chiste malo estarán inconsciente, reconoció la joven conductora, con mucha complicidad. La primera vez que pasó, ¿te dio miedo? Le preguntó Mago al intérprete. Más que miedo me causó mucha gracia, respondió. Entonces contó que otra de las cosas extrañas que realiza su novia cuando duerme es acariciarse. Una vez la filmó con el brazo levantado mientras se hacía mimos. Soy muy mimosa, lo sé. Más que miedo me causó mucho, me haces muchos mimos, le reclamó, con humor, Roy Manasa Frippi. Gastón Sofriti y Steffi Roy Manasa Frippi se conocieron durante los rodajes de la ficción de Canal 13, Simona, donde justamente eran pareja. La ficción se volvió real y ahora son una de las parejitas más adoradas de la farándula. Ambos fueron invitados a Living de Cortá por Lozano, donde dieron detalles íntimos de su romance y revelaron muchos secretos del otro. ¿Qué es lo más lindo que tiene Sofriti? Le preguntó Maju Lozano a la modelo. Gastón tiene muchas cosas. Es muy compañero, muy buena persona y muy buen novio. Me cuida un montón, me ayuda y aprendo mucho de él. La verdad es que me baja a tierra, ¿no? Llego a su casa y estoy en paz y tranquila, respondió Steffi con una gran sonrisa. Luego fue el turno del galán de responder la pregunta. Ella tiene muchas cosas. Ella tiene muchas cosas. Es una persona muy humana ante todo, súper simple y divertida. Y reveló, entre risas, se ríe hasta cuando duerme. Real esto que estoy diciendo, por ahí dormida hace jajaja. Un poco te asusta eso. Es tremendo. Me he despertado con mi propia risa. No sé ni qué soñaré. Por las dudas no digo. Igual, a veces sueño con chistes de amigas, tengo en mi cabeza chistes y me río pensando que estoy despierta. Anda a saber qué chiste malo estarán inconsciente, reconoció la joven conductora, con mucha complicidad. ¿La primera vez que pasó te dio miedo? Le preguntó Magu al intérprete. Más que miedo me causó mucha gracia, respondió. Entonces contó que otra de las cosas extrañas que realiza su novia cuando duerme es acariciarse. Una vez la filmó con el brazo levantado mientras se hacía mimos. Soy muy mimosa, lo sé. Quizás es porque vos no me haces muchos mimos, le reclamó, con humor, Roidman a Sofriti. Gastón Sofriti y Steffi Roidman se conocieron durante los rodajes de la ficción de Canal 13, Simona, donde justamente eran pareja. La ficción se volvió real y ahora son una de las parejitas más adoradas de la farándula. Ambos fueron invitados al living de Cortá por Lozano, donde dieron detalles íntimos de su romance y revelaron muchos secretos del otro. ¿Qué es lo más lindo que tienes a Sofriti? Le preguntó Magu Lozano a la modelo. Gastón tiene muchas cosas. Es muy compañero, muy buena persona y muy buen novio. Me cuida un montón, me ayuda y aprendo mucho de él. La verdad es que me baja a tierra, ¿no? Llego a su casa y estoy en paz y tranquila, respondió Steffi con una gran sonrisa. Luego fue el turno del galán de responder la pregunta. Ella tiene muchas cosas. Es una persona muy humana ante todo, súper simple y divertida. Que eso para mí es clave y fundamental, ¿eh? Arrancó contando. Y reveló, entre risas, se ríe hasta cuando duerme. Real esto que estoy diciendo, por ahí dormida hace jajaja. Un poco te asusta eso. Es tremendo. Me he despertado con mi propia risa. No sé ni qué soñaré. Por las dudas no digo. Igual, a veces sueño con chistes de amigas, tengo en mi cabeza chistes y me río pensando que estoy despierta. Anda a saber qué chiste malo estarán inconsciente, reconoció la joven conductora, con mucha complicidad. La primera vez que pasó, ¿te dio miedo? Le preguntó Maju al intérprete. Más que miedo me causó mucha gracia, respondió. Entonces contó que otra de las cosas extrañas que realiza su novia cuando duerme es acariciarse. Una vez la filmó con el brazo levantado mientras se hacía mimos. Soy muy mimosa, lo sé. Quizás es porque vos no me haces muchos mimos, le reclamó, con humor, Roy Manasa Fritti. ¡Suscríbete al canal!